Garobis patrocina, ocurrió. Irún, 7 de octubre de 1923. El semanario de la ciudad, el Vidasoa, relata y opina sobre la actualidad, y en el mismo encontramos algunos temas que sucedieron por aquella época en Irún. Bajo el título de El Real Unión triunfa sobre la Real Sociedad, relata el cronista que el domingo pasado se verificó en Amute el primer eliminatorio del campeonato regional entre los reales clubes de San Sebastián y el de esta ciudad. Triunfo del equipo del Real Unión por 4 goles a 2. El partido, que estaba anunciado para las 4 de la tarde, empezó a jugarse con un cuarto de hora de retraso debido a que el Real Unión rechazó dos jueces de línea designados por el Colegio de Guipúzcoa a solicitud del árbitro, y el Colegio de Árbitros Guipúzcoanos tuvo un gesto de delicadeza tan soberano que designó a dos colegiados de San Sebastián, por lo que el Real Unión hizo admirablemente al recusarlos. ¿Querían así llevarse el partido de rositas? Se pregunta el cronista, y continúa diciendo que, más por lo visto molestados los del colegio, más que por haberse les rechazado por el resultado del encuentro, se apresuraron a celebrar una reunión para adoptar unos acuerdos con tendencias a originar los mayores prejuicios al Real Unión, exigiendo contra este club de multa por parte de la Federación Regional, rompiendo con la sociedad irunesa y telegrafiando a los demás colegios de España con la notificación oficial de sus acuerdos, por si incautos pican en el anzuelo oculto tras unas injurias imaginarias que, dicen, les fueron lanzadas. Como si injuriar fuese el decirles que ofreciesen las debidas garantías para un partido entre donostiarras iruneses, siendo ellos de San Sebastián, hay que ver, hay que ver cómo asuma la orejita al lobo. Nosotros, como Real Unión, nos dirigimos sombrero en mano al delicadísimo, prestigioso y sin igual colegio de árbitros de Guipúzcoa para, respetuosos, considerados y con los ojos arrasados en lágrimas, ofrecerles en adelante que, cuando el Real Unión juegue contra San Sebastián, sea el colegio este el que designe árbitros y linieres, y escoja campo, entregándole el acta firmada en banco y, además, autorizándole con documento notarial a anular todos los goles que consiga Irún, en tanto esos goles sean obstáculo para que la victoria se lleve la Real Sociedad. Y termina preguntándose, ¿no les parece a ustedes lo más acertado? Luego, podríamos pensar si de regalo se le podrían enviar unos cuantos jamones con chorreras. ¿No es así? Y en la última hoja podemos ver algunos de los anunciantes de la época. Y en la última hoja podemos ver algunos de los anunciantes de la época.